Oh, linda conciencia que soy. Tarde el primer día. Espero no le ocurra nada. De aquí a la escuela. ¡Qué lindo! ¡Un desfile! ¡Espino! ¡Ey! ¿Dónde vas? ¡Espino! ¡Espera! ¡Alto! ¡Un momento! ¡Fino! ¡Espino! 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 ¿Qué pasó? ¡Pepito! ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Arriba? ¿Cuándo? ¿De dónde? ¿Quién es? Creo que estás... viendo visiones. ¡No! ¡Es mi conciencia! ¡No! 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 ¡Cálmate! ¿Qué? No veo a nadie que pueda hacerme daño. ¡Piño! 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 ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Pepito! ¡Voy a ser un artista! Un momento, no te apures. ¿Recuerdas lo que hablé de la tentación? Sí. Bien, es él. No, Pepito. Es el honrado Juan. ¿El honrado Juan? ¡Sáquenme de aquí! Esto es lo que vas a decirle. No puedes ir al teatro. Se lo agradeces igual. Que lo sientes, pero debes ir a la escuela. ¡Pinocho! ¡Pinocho! Ahí vienen, Pino. Diles. ¡Yu-hu-hu! ¡Pequeño! Ah, ahí estaba. ¿De qué hablaba? Ah, sí. ¡En marcha hacia el teatro! ¡Adiós, Pepito! ¡Adiós! ¿Eh? ¿El arte para mí? ¡Cantar, bailar y poder posar, tener dinero para gastar! ¿Qué hago? Se lo diré a su padre. No, sería feo. Lo traeré yo mismo. Pedro, me carta a mi amor. ¡Pinocho!